No hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo con movimiento. El 30 de este mes de septiembre, a las 17 horas, vamos a llevar a cabo una máster solidaria con instructores invitados en la Sociedad de Fomento López de Gomara, esto es en la intersección de las calles López de Gomara y Luz Uriaga, a beneficio de la misma sociedad, ya que la misma no tiene ningún tipo de subsidios, y no se les está abonando el convenio, así que lo que queremos es ayudar porque el piso del salón principal de la sociedad era todo un piso de parque y por unos problemas que tuvo en el techo, de filtración de agua y demás, ese piso se levantó, se echó a perder, la humedad invadió y hubo que levantarlo por completo y quedó un piso de cemento mezclado con brea, bastante complicado para cualquier actividad que se quiera efectuar en el lugar, además de desprolijo y sucio, es un piso bastante hostil para eso. Es decir que a raíz de estos inconvenientes ustedes quieren darle una mano a la Sociedad de Fomento. Exacto, la máster es a total beneficio, todo lo recaudado va a ser entregado para que se pueda hacer este piso, aunque sea con una carpeta, de acuerdo a lo que se recaude va a ser lo que se va a hacer, pero aunque sea con una carpeta para que se pueda usar, para los usos que sean necesarios, en mi caso en particular lo utilizo para lo que es bailar, para que las chicas puedan bailar, pero lo que es más que nada porque yo trabajo con la integración, con gente con capacidades diferentes y para los accesos y las sillas de ruedas y lo demás es necesario que el piso esté parejo porque las ruedas se traban, porque los pies se traban y se complica mucho más para cualquier cosa que se quiera hacer. Aparte de esto, ¿encontraron algunos otros inconvenientes también en la Sociedad de Fomento? Y hay mucho para hacer, hay que arreglar también el techo, que fue el principal factor que hizo esta destrucción, pero bueno, por una orden de prioridades necesitamos mejorar el piso primero, después el techo, no hay gas, tenemos problemas también de electricidad, o sea, hay que condicionar mucho para que eso quede en condiciones para poder dar las clases como corresponde, ¿no? ¡Suscríbete al canal!